En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy tenzano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, mojando el mar, otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaremos en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves, no te iré, a buscar de donde estés, por donde vayas, te encontraré. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar.